hola amigos bienvenidos a michi alexandra creaciones hoy estaremos realizando la primer parte de nuestro apreciado mario mapache como puedes ver así ha quedado y este es un pedido especial de nuestra amiga judith granados que nos saluda desde xalapa veracruz mexico espero mi patrón sea de tu agrado y cuando lo termines le encante a tu hijo para hacer nuestro mario mapache necesitaremos lana del color de la piel color negro color celeste para los ojos y te lo vamos a hacer en crochet blanco para acá amarillo café oscuro así que comencemos comenzaremos a hacer la cabeza realizando un anillo mágico de seis puntos bajos para nuestra vuelta número 2 haremos aumentos nos quedarán 12 puntos bajos para nuestra vuelta número 3 realizaremos un punto bajo un aumento al final de nuestra vuelta nos quedarán 18 puntos bajos para nuestra vuelta número 4 realizaremos 2 puntos bajos y un aumento al final nos quedarán 24 puntos bajos para nuestra vuelta número 4 realizaremos 2 puntos bajos y un aumento al final nos quedarán 24 puntos bajos para nuestra vuelta número 6 para nuestra vuelta número 6 realizaremos 4 puntos bajos y un aumento al final tendremos 36 puntos bajos para nuestra vuelta número 7 realizaremos 5 puntos bajos y un aumento al final nos quedarán 42 puntos bajos para nuestra vuelta número 7 realizaremos 5 puntos bajos y un aumento al final nos quedarán 42 puntos bajos para nuestra vuelta número 8 haremos 6 puntos bajos y un aumento al final tendremos 48 puntos bajos para nuestra vuelta número 8 haremos 6 puntos bajos y un aumento al final tendremos 48 puntos bajos de que realizaremos 48 puntos bajos y un aumento al final realizaremos 48 puntos bajos punto sobre punto punto para nuestra vuelta número 16 haremos 6 puntos bajos y una disminución al final tendremos 42 puntos bajos efe bajos. Para nuestra vuelta número 17 realizaremos 5 puntos bajos, una disminución, al final tendremos 36 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 18 realizaremos 4 puntos bajos y una disminución, al final tendremos 30 vueltas. Para nuestra vuelta número 19 haremos 3 puntos bajos y una disminución, al final tendremos 24 puntos bajos. Para la vuelta número 20 haremos 2 puntos bajos y una disminución, al final tendremos 18 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 21 haremos 1 punto bajo y una disminución, al final tendremos 12 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 22 haremos 6 disminuciones. Luego de hacerlas cerraremos como siempre hemos cerrado nuestros trabajos. Ahora haremos la nariz, por lo cual empezaremos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 12 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 2 haremos aumento. 12 puntos nos quedarán al final. 12 puntos bajos. 12 puntos bajos. 12 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 3 realizaremos 2 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta nos quedarán 16 puntos bajos. 12 puntos bajos. 12 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 4 y 5 haremos 16 puntos bajos. Punto sobre punto. para nuestra vuelta número 6 haremos 8 disminuciones luego vamos a rellenar vamos a hacer cadena y cortamos hebra larga ya lista para coser a nuestra cabecita ahora haremos los ojos los cuales empezaremos vamos a hacer con lana celeste haremos 5 cadenas ahora haremos 2 un aumento 2 puntos bajos y aquí en el último haremos 4 puntos bajos ahora nuevamente ahora nuevamente haremos 2 puntos bajos y de último un aumento nos deben de quedar 16 puntos bajos ahora cambiaremos a la lana color blanco y realizaremos 2 aumentos 4 puntos bajos ahora yo le he hecho en todo aquel rededor puntos deslizados para que me den la lana color blanco esta forma de acá entonces el momento de colocarlo va a quedar así o o así ahora haremos su capa su capucha o capa como le llamamos en su país o gorrito por lo cual vamos a empezar con un anillo mágico de 8 puntos bajos para nuestra vuelta número 2 haremos aumentos final de nuestra vuelta nos quedarán 16 puntos bajos para nuestra vuelta número 3 haremos un punto y un aumento al final de nuestra vuelta nos quedarán 24 puntos bajos para nuestra vuelta número 4 realizaremos 2 puntos bajos y un aumento al final de nuestra vuelta nos quedarán 32 puntos bajos para nuestra vuelta número 5 realizaremos 3 puntos bajos y un aumento al final de nuestra vuelta nos quedarán 40 puntos bajos para nuestra vuelta número 6 haremos 4 puntos bajos un aumento al final nos quedarán 48 puntos bajos de la vuelta número 7 a la vuelta número 17 realizaremos 48 puntos bajos punto sobre punto ya hecha nuestras 17 vueltas nos debería de quedar así para empezar nuestra vuelta número 14 haremos 14 puntos bajos luego empezaremos a hacer su visera por lo cual vamos a cargar y haremos 2 medios puntos altos luego vamos a cargar y haremos 14 puntos altos luego de haber terminado los 14 puntos altos haremos 2 medios puntos bajos y luego para terminar 1 punto bajo daremos vuelta subimos con una cadena y realizaremos un medio punto bajo luego volveremos a hacer los 14 puntos altos luego luego de haber terminado los 14 puntos bajos volveremos a hacer un punto medio alto y en el siguiente punto deslizaremos subimos con una cadena y damos vuelta volveremos a hacer un medio punto alto y los 14 puntos bajos que venimos trabajando luego de terminar los 14 puntos altos terminaremos con un punto medio alto vamos a deslizar acá otro acá y empezaremos a hacer puntos bajos para terminar la vuelta y llegar hasta acá al llegar al final terminaremos con punto deslizado vamos a cortar y así nos ha quedado nuestro gorrito ahora empezaremos a hacer las orejas por lo cual empezaremos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos y para nuestra vuelta número 2 realizaremos aumentos por lo cual nos quedarán 12 puntos bajos para nuestra vuelta número 3 realizaremos 12 puntos bajos punto sobre punto bajo y un aumento al final tendremos 18 puntos bajos de la vuelta número 5 a nuestra vuelta número 7 realizaremos punto sobre punto 18 puntos bajos para nuestra vuelta número 8 haremos 3 puntos bajos luego haremos 6 aumentos de puntos altos y luego para terminar la vuelta haremos 9 puntos bajos para nuestra vuelta número 9 y vuelta número 10 haremos punto sobre punto al final tendremos 24 puntos bajos cuando lleguemos a la vuelta número 10 haremos una cadena y vamos a cortar hebra larga y ya tenemos la orejita esta parte de acá va a quedar así esta es la orejita que acabamos de hacer si la quieres hacer así como lo he hecho yo vamos a hacer una parte amarilla siguiendo lo mismo que hicimos acá de la vuelta 1 a la vuelta 7 ahorita les voy a ir explicando del contrario lo podemos dejar así y como he visto otros otros marios solo le ponen fieltro acá con café oscuro de lo contrario vamos a hacer lo siguiente para nuestra vuelta número 8 haremos 2 puntos bajos y un aumento al final volveremos a tener 24 puntos bajos para nuestras vueltas 9 y 10 haremos punto sobre punto 24 puntos bajos al final de la vuelta 10 vamos a cerrar con una cadena vamos a cortar hebra larga y así nos quedará esta lo vamos a hacer así vamos a tomar nuestra aguja y la vamos a colocar así entonces con nuestra aguja lanera vamos a coser y a unir estas dos partes así ya de haber unido nuestras orejas nos deben de quedar así luego al pegarlas deberían de quedar así unirlos empezando desde la vuelta 8 para acá dándole forma así si gustan puede rellenarlo yo en mi caso no lo he rellenado y me ha gustado como ha quedado ahora con lana negra haremos su bigote por lo cual vamos a empezar haciendo 15 cadenas ahora para nuestra primera vuelta haremos 14 puntos bajos ahora vamos a voltear y vamos a hacer acá un punto deslizado vamos a saltarnos este punto que sigue y en el siguiente vamos a cargar y vamos a hacer dos aumentos de puntos bajos uno tenemos uno, el siguiente y otro lo en el siguiente los muro ahora acá haremos un punto deslizado En el siguiente punto deslizado Y volveremos a empezar a hacer dos aumentos de puntos altos Luego de hacer los dos aumentos volveremos otra vez Dos puntos deslizados Y volveremos a hacer lo que veníamos haciendo Terminado esto volveremos a los dos puntos deslizados Y así nos quedará nuestro bigote Recuerden vamos a cerrar, cortar en la larga Y así quedó el bigotito Lo vamos a colocar acá Y así ha quedado el bigote Lo logramos poner al centro Ahora haremos su ceja Por lo cual se lo haremos con café oscuro Ahora si gustas lo puedes hacer con color negro Con lo cual vamos a empezar con seis cadenas Luego de las seis cadenas haremos cinco puntos bajos Después de los cinco puntos bajos Haremos punto deslizado o cadena Cerraremos y coseremos a la carita Ahora para las patillas o el pelo que le sale acá Haremos nueve cadenas y siete puntos altos Haremos nueve cadenas y siete cadenas Haremos nueve cadenas y siete cadenas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.